Dolor de amor Tu adiós me dio Y también mató en mí La ilusión aquí en mi corazón Llevo una herida cruel Que no podrá cerrar Nunca jamás dolor Te amo Adiós amor Te puede decir Ya no hay rincón En mí Solo hay dolor Aquí en mi corazón Llevo una herida cruel Que no podrá cerrar Nunca jamás dolor De amor Quise amar Amar de verdad Y solo recibí Tu falsedad Nunca jamás dolor Nunca jamás volveré Nunca jamás volveré Tu falsedad Tu falsedad Tu falsedad Tu falsedad Tu falsedad Tu falsedad Su falsedad Y solo hay rincón Aquí en mi corazón Llevo una herida cruel Que no podrá cerrar Nunca jamás Dolor Uh, de amor Uh, de amor Uh, de amor